En un mercado la curva de oferta y demanda en una determinada vía no viene decidida por la siguiente empresa. ¿Qué significa QX? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la de oferta y cuál es la de demanda? Vamos a ver. Aquí, ya una tabla, pero invento, ¿vale? Si el precio es 1, te piden 20. Si el precio es 2, te piden 10. Si el precio es 4, te piden 5. A medida que aumenta el precio, baja la cantidad. Y ahora en esta. 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. Esta es directa. A medida que aumenta el efecto, aumenta la cantidad. ¿Quieres terminándolo? Muchas gracias. ¿Está claro cuándo se produce el equilibrio? En el 2-10 ¿Pero cuál es la de efectos y cuál es la de demanda? Yo creo que la primera es la de que... ¿Cuál es la de la demanda? ¿Cuál es la de la demanda? ¿Dónde va? Sí, es la curva de demanda porque va bajando Es la curva de demanda porque va bajando Cuanto más precio le pone, menos vende Eso es lógico Y esta es la de la oferta, cuanto más vende, más dinero vale Yo lo veo así Ahora me dicen, el equilibrio está aquí Y me dicen que compare ¿Qué sucede? Para la oferta de una dignidad monetaria ¿Qué cesos se dan cada uno de estos casos? ¿Aquí qué hay? Para 1-20 Hay unos excesos de demanda, ¿no? Te piden mucho Y aquí Hay poca demanda Te quieren comprar dos nada más Si lo pones a 10 euros te quieren comprar, aquí hay Mucha demanda y poca demanda Y aquí hay Si lo pongo a uno No, esta es la curva de oferta Aquí hay poca oferta Si vendo uno nada más, poca oferta Y aquí hay mucha oferta Si ya me uso dinero Pero vamos, que el tránsito es una forma Y yo no me quedo tranquilo Ya me quedo tranquilo El punto de equilibrio es si lo ve Pero no nos entra la semana ¿No? 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 Sí, pero Como tengo nuestro correo ahí Lo haré tranquilamente Lo voy a poner No, ¿no? No, no me déjame correr ¿ emitís? Sí, sí Vale, no, no ¿Qué? ¿Cuástra? Malóngelo Sí, tímelo No, no O mañana ir robando tranquila ¿Uy? ¿Gorro? Sí, sí